Hola, yo soy Lota y el día de hoy vamos a estar probando los productitos nuevos de Bisú. Realicé una compra en línea y les grabé todo el proceso, se los dejo aquí como videitos sugeridos y aquí abajito en la cajita de descripción. Vamos con la tercera parte que es probar todo esto. Así que me callo y hay que comenzar con el maquillaje. Y vamos a empezar con lo primerísimo que son las esponjitas. Yo creo que voy a estar ocupando la esponja en forma de gota porque personalmente es en la que yo me adapto más, es en la que he tenido como más conocimiento porque siempre esta esponja es la que yo compro. Entonces, bueno, o sea, esta no, sino esta forma es la que más me gusta a mí. Y este es el tamaño que tiene seca. Vamos a humedecerla, a ver cómo cambia, si crece, no crece y la textura, ¿sál vale? La voy a poner en comparación de esta para que vean que es del mismo tamaño y la vamos, esta es la que es como, ploc, biselada. Quiero que vean, sí duplicó su tamaño, esta es la esponja seca. Dios, disculpen el perro, pero no se va a callar y no tiene pinta de que se calle y ya saben que no es un video mío, sino ladra un perro. Sí cambia la textura, sí se siente muchísimo más suave, esta es la esponja seca. Quiero que vean, sí duplica casi el tamaño, o sea, sí es bastante la diferencia. Algo que a mí no me termina como de agradar de esto, es que solo te las venden en paquete. Debería de ser como la oportunidad de poder comprar o el paquete, o sueltas. En el rostro simplemente traigo mi skincare y bloqueador solar. Voy a estar aplicándome mi basecita de Wet n Wild. Un poquito, no quiero mucha base, la verdad. Tiene bastante, bastante rato que no me pongo base de maquillaje, entonces estoy algo emocionada. Y vamos a empezar a difuminar. Tenía ya bastante rato que no me aplicaba mi maquillaje con una esponja. Me voy a aplicar otro puntito de base, pero casi nada. Y si quiero cobertura extra, simplemente la aplico en el centro y voy difuminando. Y bueno, de los correctores tomé el tono 3, que es el beige, y el tono 12. Voy a empezar aplicando el beige. En serio, yo no entiendo por qué nunca, nunca puedo abrir las cosas. Este es el corrector. Y quiero que vean esta puntita. O sea, shiu. Ahora me lo voy a aplicar. Y vamos a iluminar también de una vez con el mismo. Vamos con la esponja. Siento el corrector más cremoso que el que yo tenía antes, que el que yo ocupaba. Ok, en opiniones rápidas a lo que pienso ahorita, El corrector no es malo, pero siento que hay correctores económicos un poco mejores. Vamos con el corrector oscuro. Y este es el tono Brick 12. Este es un tono muy marrón. Qué bonito está. Y este lo voy a aplicar donde aplico siempre para mis contornos en crema, que es en esta zona. Como no estoy familiarizada mucho con el producto, este producto, este corrector oscuro, Voy a marcar poquito. Y eso lo voy a estar difuminando con la parte de abajo, la gordita. Que siento que es la que me gusta más para eso. Qué bonito. Oigan, esto está muy bonito. Apliqué nada. O sea, literalmente esto apliqué. Y vean qué bonito se ve. Esto me gusta. Siento que ya se secó. Y aquí me quedó un manchón. Permítanme, voy a darle con mi brocha. Sí, ya vieron, ya se secó. Esperen, voy a difuminar esto muy rápido. Y aún así me quedó manchón. Este, es un corrector, bueno, deja un contorno muy bonito. Siento que sí es un color que les quedaría muy bien a chicas de mi tono de piel. Que yo, en base de bisuso y el rompope, para que lo tengan de referencia. Vamos con el polvo. Este es el polvo translúcido. Este polvo nos ofrece un acabado mate. Una textura suave y aterciopelada. Fijar el maquillaje por más tiempo. Y ayuda a disimular las apariencias de las líneas finas de expresión. Voy a tomar un poquito aquí. Súper ligero, ¿eh? Súper. Un poquito de polvo. Voy a retirar exceso. Y vamos a sellar. Es un polvo muy bonito. Tiene una textura muy similar al polvo de la paletita. Está muy bonito. Polvo translúcido en el tono 01 Chac Moon. Moon. Mol. Ok, ya vamos con la parte que me entusiasma más. No, esto no es. Qué tonta. Yo no sé por qué sigo pensando que este producto viene en caja. Y vamos a estar utilizando el plumín. Que este yo lo estoy utilizando en el tono castaño cenizo. Solo hay dos tonos. Y quiero que vean la micropuntita que esto tiene. Uy, nunca he hecho cejas de esta forma. Yo creo que lo único que voy a tratar de hacer será rellenar donde siento que me hace falta. ¿Ustedes ven una diferencia? Lo estoy haciendo muy sutil. ¿A lo no? No siento que le haya dado el uso adecuado. Porque obviamente es la primera vez que hago algo con un producto similar a esto. Se ve bien. Me gusta. Voy a fijar mi ceja con gel transparente. Es el gel de Proser. Vamos con el primer. Solo dice premaquillaje para ojos. Vienen las instrucciones de uso. Coloco una pequeña cantidad en el párpalo. ¡Pálpalo! ¡Pálpalo! ¡Ling, ling, 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 ling! En el párpado. Ya sea con una brocha fina o con las yemas de los dedos. Distribuye de manera uniforme. Espera que se absorba antes de aplicar las sombras para lograr una mejor adherencia sin grumos. Y su aplicador es un... Como de lip gloss. No sé si aplique mucho. Y voy a aplicar menos en este ojo. Porque siento que en este se aplique mucho producto. Bueno, y así se siente muy suave. Este no es un primer que... Que unifica el tono de tu párpado. Tiene un ligero tono, pero no lo unifica. Ok, creo que ya se secó. ¡Mmm! Muy rápido. Muy rapidito. La transición la voy a estar haciendo con el tono salmón. Aplicamos. Yo siempre aplico a toquecitos este tono. Y lo difumino en movimientos circulares. Ayuda a potencializar el tono de las sombras. Un poquito. Ayuda a que se difuminen bien. Como quiero profundizar un poquito. Voy a estar tomando pardo. Pardo es un tono de transición perfecto para siempre y siempre de la vida. Y ese solo lo voy a aplicar en la esquina exterior. Sin tapar el naranjito de arriba. Porque ese color no lo quiero tapar. Ok, aquí pasó algo. Se hizo como muy fuerte la marca del tono. Esta sombra nunca se me había como parchado de esa forma. Porque sí, o sea, aquí no me pasó eso. Entonces sí les recomiendo para usar el primer aplicar un poquito de polvo de la sombra vainilla. Antes de empezar a trabajar con sus sombras. Para que sea muchísimo más fácil de difuminar. Aquí sí se me hizo el manchón. En este ojo no. Tal vez porque en este me apliqué más producto. No necesitan aplicarse tal vez tanto entonces. Porque en este me apliqué menos. Y en este se difuminaron mejor las sombras que en este. En la parte de abajo me apliqué pardo. Y apliqué salmón. Justamente abajito. Ahora sí ya vamos con el pigmento. Aquí está el swatch. Este me lo voy a aplicar con el dedo. El color es lindo. O sea, porque sí. Pero yo esperaba otro tono. Ok. Ahora vamos con una brochita plana. Y ahora sí ya vamos con el rímel. Así es como se ve el empaque. Vamos a ver el cepillo. Uy. Muy bonito. Y huele a rímel. Vamos a aplicar. Oigan. En la vida hay productos de los cuales. Yo digo. ¿Por qué jamás los he probado? Y este rímel es uno de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea. Qué bonito. Me voy a aplicar en el otro ojo también. Esto es una capa. Voy a aplicarme en las pestañas inferiores. Y después me voy a aplicar otra capa arriba. Dos capas. Una capa. Lo que puedo notar con el rímel. Con dos capas es más que suficiente. Una se ve muy bien para un look más natural. Dos capas. Sí está cargadito. Pero no en abuso. Siento que una tercera. Sí haría que se vieran bastante grumosas y pesadas. Pero dos capas. Muy bien. Ya vamos con la última parte. Que son los labios. Vamos a estar ocupando. Este tinta line. En el tono peonia. Y la tinta mate. En el tono romance. Y ahora ya vamos a ponerle la tinta encima. Qué bonito color. Igual que la tinta pasada. Sí le cambiaron la fórmula. Y no tiene aromita a menta. Y así es como luce nuestro maquillaje terminado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Aquí les pongo el primer comentario de Coiris. Muchísimas gracias por comentar. Por estar aquí. Por apoyarme. Ya saben que si quieren aparecer en los próximos videoíos. Comenten aquí abajito para que salga. Vamos a empezar con la esponja. ¿Ok? La esponja me gustó. Me gustó como difuminó el maquillaje. Me gustó la textura. Creció bastante bien. Sí se las recomiendo. Sigo pensando exactamente lo mismo. Que deberían de venderlas aparte del paquetito individuales. Por si a ti solo te interesa una esponja. No sea necesario que gastes pues en comprar todo. Con los correctores. El corrector número Brick 12 me gustó muchísimo. Te deja un contorno muy bonito. Muy natural. Sí es un producto que debes de aplicar y difuminar rápidamente. Porque sí se llega a ser un poco parchoso. A diferencia del número beige. El 3. Es bueno. Pero lo siento tal vez un poco pesado. Tal vez sería mejor ocupar uno un poquito más ligero. Con más cobertura. Que igual económicos. Esta les dije que el de Adara. El de Adara es muy bueno. Pero este sí ilumina bien. Siento que para el diario es un buen producto. Solamente con una pasadita me gustó. Si quieres un poquito más de cobertura. Hay que construirla. Yo le apliqué otra vez. En la parte más hundida de mi ojera. Por así decirlo. Y se difuminó bien. No se hizo parchoso. Y hasta ahorita. No se me han hecho grietas. No se ha sentado. El polvo translúcido. Me dejó impactada. Siento que la piel. Pareciera que trae como un filtro de esos. No me acuerdo como se llama. Pero que sí que la piel se vea suavecita. Se vea uniforme. El lápiz de cejas. Me gusta como se ve. Siento que se ve bastante bien. El delineado. Siento que igual. Me hace falta como un poquito de práctica. Del producto. Primer. Siento que es un producto. Que debes de aplicar. Poquito. No tienes que aplicar mucho. No te tienes que saturar el párpado. Si te aplicas mucho. Sellalo. Y si no aplicas una pequeña cantidad. Eso te va a abarcar muy bien a todo el ojo. Y va a hacer que se vea bastante bien la sombra. De ahí en fuera hay que seguir probándolo. A ver si no se seca tan rápido como el otro. Pero igual. Si se llega a secar en una semana como el otro. Literal que lo abrías y ya estaba seco. Yo les aviso. El pigmento. El pigmento me gustó bastante. Yo pensé que iba a ser más lila. O sea. Sigo yo pensando que yo lo quería más lila. Tiende a tirar un poquito plateado. Pero es un producto bueno. Los pigmentos son muy buenos de Bisú. Yo ya luego les voy a traer mi top 5 de pigmentos de Bisú. Yo creo que el que puedo decir que es la estrella de este producto. De este producto. No. De este video. Es el Rimmel. Estoy impactada con lo bonitas que se ven mis pestañas. Tinta y tinta line. Los tinta line de Bisú son preciosos. Como les digo. Este es el tono Peonia. Me veo aplicándomelo solo. Solo. Un color muy bonito. Que hace muy buen match con la tinta Romance. Las tintas les cambiaron la fórmula. Si les recomendaría mucho lo que es el polvo. El polvo me gustó muchísimo como se ve. El corrector en el tono Brick. El Rimmel obviamente. Todo me gustó. Pero si. Les recomiendo como más esas cosas primero. Y ya después adquieren lo otro. La verdad. Comenten aquí abajito también que producto de estos fue el que más les gustó. O cuál les interesaría probar. Y pues nada. Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Por estar aquí. Por ver este videito. Ya saben que me ayudan mucho, 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 mucho. Si me regalan like. Se suscriben aquí abajito. Y activan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que subimos video y yo nuevo. Aquí les pongo el otro comentario alto. Gracias, gracias por comentar. Por estar aquí. Ya saben que los quiero mucho. Comenta aquí abajito para que aparezcas en los próximos videos. Mis redes sociales están en la cajita de descripción. Para que vayan, las vean y echemos el chisme. Les mando mucho a los arcoiris. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.